Para que usted se entere que está sucediendo con la noticia del momento precisamente desde acá, desde La Paz. Ya lo tenemos, me dicen en producción, así que establecemos contacto en directo con Lidia. Adelante, Lidia, ahora sí. Muchísimas gracias, Diane. Sí, desde la Casa de la Cultura Franza Mayo, en pleno centro de la ciudad de La Paz, nos encontramos en un evento muy importante titulado Día del Retrato, donde más de 30 artistas exponen sus retratos. Y precisamente vamos a hablar con uno de los organizadores que también expone su retrato, es Ronald Candy, está con nosotras, ha sido un evento muy bonito. Ronald, bienvenido a través de Avialana y el programa Latidos. Muchas gracias por tu cobertura, muy amables, sí, a toda la población en general, a quienes nos ven. Les presentamos la creación del Día del Retrato, oficialmente para el 22 de octubre. Varios artistas de diferentes partes de Bolivia, como de Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, La Paz, El Alto, se han reunido en esta muestra para hacer posible y crear el Día del Retrato en Bolivia. Qué lindo, ha sido una linda exposición que se está presentando hoy. Me decías, Ronald, son varios artistas a nivel nacional, pero que también esta muestra no solamente se va a quedar aquí en La Paz, va a salir al interior del país. Claro que sí, la propuesta ha gustado bastante a diferentes instituciones y es por eso que la muestra está acá ahora y luego lo llevamos a Santa Cruz para compartirlo también con nuestros hermanos y crear y dar más fuerza a lo que va a ser el Día del Retrato. Algo que rescataba de la exposición de la inauguración, Ronald, este es el momento de apoyar a nuestros artistas. Si no es ahora, no va a pasar nunca, me decías, dentro de lo que es el discurso de esta presentación. Claro que sí, lo que nos hace falta para apoyar a los artistas son ideas, propuestas. ¿Cómo nos ayudas? Y esta es una de las propuestas que tenemos, crear el Día del Retrato. ¿Qué va a provocar esto? Que toda nuestra población, nuestra gente busque a su artista, que busque hacerse un retrato con un artista y apoyarlo de esta manera. Entonces, todas las personas que lo hagan, nosotros les vamos a estar muy agradecidos a ellos para poder generar y crear este Día sobre todo del Retrato y así unir fuerzas y que sea Bolivia quienes se adjudiquen el derecho de crear el Día del Retrato porque te hablo que a nivel mundial todavía no hay este Día Oficial y vamos a ser nosotros ya oficialmente creando el Día del Retrato. Qué lindo también, mediante voz, apoyar a la juventud. Muchos artistas que están ya, están mostrando sus obras en diferentes técnicas podríamos el día de hoy ver. ¿Cuántas obras de teatro, cuántas obras más bien dicho, estamos viendo el día de hoy expuesto? Aproximadamente son más de 72 obras, de más de 33 artistas, pero no solamente es física la muestra. Tenemos la página de Arte, Galería de Arte Boliviano en Facebook e Instagram donde quienes no han podido llegar a esta muestra se están promocionando y están mostrando sus obras también en esta página. Así que todas las personas que nos vean puedan visitar esta página en Facebook e Instagram, Galería de Arte Boliviano y se van a encontrar ahí a muchos otros más artistas que todavía no han estado aquí. Muy bien, la invitación está hecha entonces para toda la población y señores, apoyar a nuestros artistas, apoyar a la juventud en pleno que aquí están sus obras. Ronald, la invitación para toda la gente que pueda participar y visitar esta sala en la Casa de la Cultura. Claro que sí, a toda la población en general. Vengan, visítenos a la Casa de la Cultura. Estamos desde hoy día 6 de octubre hasta el 26 de octubre. Ven, querido hermano boliviano, compartí con nosotros y sé parte de esta creación oficial, el Día del Retrato Artístico. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Con esta linda noticia, queridos amigos del programa Latidos, nos vamos a este estudio. Muchísimas gracias, Lidia, por esta exclusiva para el programa Latidos y por supuesto que estaremos dando seguimiento a todo lo que sucede con este día que está tratando de institucionalizar, por supuesto, Bolivia y de acreditarse.